De 2015 a 2018 fueron presentadas 210 denuncias en contra de los llamados factureros ante la Fiscalía General de la República, lo que significó en promedio 52.5 cada año. En pero, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria, 2019 podría cerrar con un número superior a 300 acusaciones, 30% más respecto a los cuatro años anteriores para quienes buscan evadir al fisco con facturas falsas. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia declaró este viernes al candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, como ganador de los comicios del domingo pasado en primera vuelta, tras concluir el conteo del 100% de los sufragios. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no hay ninguna denuncia sobre presunta corrupción en la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en el Estado de México, pero que si la hubiera se atendería y daría a conocer. Decenas de personas se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón para dar la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició una gira de trabajo de dos días en la que recorrerá diversas comunidades tradicionales de Sonora. El piloto británico Lewis Hamilton lució en la primera sesión libre del Gran Premio de México 2019, misma en la que el mexicano Sergio Pérez concluyó en el décimo séptimo escalón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró desafortunada la decisión del juez Jesús Delgadillo Padierna de liberar a 27 de los 31 detenidos en el operativo realizado en la calle Peralvillo 33, en la colonia Morelos, mejor conocida como el barrio de Tepito. En apoyo a los bomberos y combatientes en general que trabajan para controlar el incendio, que se registra en el área de la Delegación La Misión, en Ensenada, Baja California, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza el traslado de víveres. Notimex, comunicación global.